que no es el de Superliga barbaridad de partida habrá que ver el P.O.V. de Ramón P.O.V. de Ramón P.O.V. de Ramón chicos voy a poner tweet para avisar a la gente P.O.V. de Ramón a veces la vida chicos puede ser maravillosa a veces la vida puede ser maravillosa Jankos con Ramus jungleando para Faker increíble sin más gente la vida la vida puede ser maravillosa la vida puede ser maravillosa Salinas P.O.V. 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 la vida puede ser maravillosa cuando menos te lo esperas Ramón en ruedas vamos a ver lo que puede hacer Marcin Jankowski ¿qué hacen? no lo va a hacer Marcin Jankowski ¿verdad? ni de puta coña es coña esto ¿verdad? no te podría yo creer sin más Bin es Bin tal como está escrito chicos hostias oye lo de que ahora todo el mundo esté jugando a Ziggs lo de que haya un Ziggs en cada lobby alguien me lo va a tener que explicar lo de que APA haya hecho que haya un Ziggs en... ¿cómo? ¿qué es esto? madre de Dios qué partida qué match up de top a ver ¿cómo te libras de esto? passing de genia de Ramón a ver qué va a hacer Ramón qué va a hacer Ramón what is Ramón doing? a ver invadiendo con un Ramón qué barbaridad y se la pela una barbaridad passing de jugón chicos me gusta lo que veo get Ramón botitas guard y a disfrutar cómo gusta el playstyle de Ramón cómo gusta el playstyle de Ramón cómo gusta el playstyle de Ramón madre del amor hermoso qué barbaridad es esa época del año en el que puedes ver de verdad a Yankos jugando un Ramus con Faker madre de Dios chance de LOL con cojones mira, mira, mira qué gankeo mirad qué gankeo joder qué barbaridad increíble miradle madre de Dios qué es esto qué es esto qué hace qué hace Yankos vaya doje qué comentadme cómo va eso gente yo creo que esto es digno de verlo o sea, no sé cuántas veces en la vida vamos a poder ver Yankos Faker jugando Yankos un puto Ramus tío no tiene ningún sentido esto qué pollas es esto tío adiós 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 qué chicos tres campamentos minuto cuatro Yankos tres campamentos minuto cuatro ¡ah! ¡ay! ¿qué? ¿qué hace Yankos chicos? tres campamentos minuto cinco y medio ¡ay! 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 asistencia Ramus vale worth es increíble lo que estoy viendo no me lo puedo creer es increíble no te puedo yo creer tío es increíble ¿qué cojones está haciendo tío? ¿qué cojones está haciendo Yankos tío? Mirad, 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 mirad Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad, mirad Mirad, 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 mirad Mirad, mirad, mirad Vamos, 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 vamos Vamos Ramoneada Vamos, vamos Ramoneada Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ramón, Ramón, Ramón No, se va a morir ¿Cómo? Y se la pela Y se la pela Se pone a hacer el campamento My fucking god Limpia el ward No, no, no Yankos Yankos Por favor, quítalo Quítalo, quítalo Suerrard Quítalo, quítalo, quítalo Quítalo No lo ha visto nadie Ese guardo era toda la partida ¿Qué están haciendo? No No tiene smite, ¿verdad? Sí, tiene smite, pero madre de Dios Menos mal que han cambiado el guard de lado ellos Qué duro, tío Se viene gancho, va a tirar el gancho y le va a dar a alguien Va a tirar el gancho y le va a dar a alguien Se llama Yusunomi maizón, ¿eh? Ojo ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad de Ramón! ¿Ramón? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué estoy viendo! ¿Qué estamos viendo? No, hombre, no Y se va Get Ramón, eh Es increíble, tío Es increíble Es increíble Ramoncine Ahí está El presentador del Grand Prix Ramón Ramón Es increíble Es increíble No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Madre del amor hermoso, tío Madre del amor hermoso ¡Qué barbaridad! Don Ramón Don Ramón Ese vine es de la Academia de Gen.G, chicos Top laner Madre de Dios, Ramón ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito lo cocina Yankos! Ramón 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 Y se la apela Al Tito Yankos Ramoneada De manual Ramón 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 ¿Qué locura? barbaridad barbaridad absoluta os juro que me estoy volviendo loco con esto que cojones es esto de Ramón que está haciendo pero mirad 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 el daño que por favor me pueden salir los ítems cuanto daño lleva tío bueno aún no lo he hecho pero vais a flipar con el daño que hace tío con la re hoy 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 se come el tower hit y se la pela y se la pela oh su su get Ramon madre de dios tío es precioso y madre de mi puta madre tío hay que dejar de intear a Ramón por favor buy one get one free mecánicas del ruedas eh you have been Ramoned y roba el campamento mirad 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 ahí haciendo counter jungla con las patitas así hace chas 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 soy Ramón chas 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 es increíble es el mejor jungla en la jungla nueva Ramón no me lo puedo creer es meta este campeón es meta eh chicos el mejor campeón de la jungla nueva chicos no necesita farm creedme que no necesita farm ojo ojo se lo carga se lo carga ve a por él ve a por él venga va Ramonea nada juegatela coño uy 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 top 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 cuidado top cuidado medio no 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 liada eh top durete lo que acabamos de ver eh no es tan Ramoneada como nos gustaría que fuera 65 de daño eh cuidado poquito eh y lo mata Faker gracias a que lo habían dejado tocado con Ramón y te roba el bufo azul y te roba el bufo azul y te roba el bufo azul madre mía Ramón no debería llevar el el Bami gente que hace tío yo es que sin Bami tío odio jugar estos champs tío supongo que te renta a rushear de esto pero su rar no hombre no y se choca con el cangrejo hermano si le pega se suicida eh ja ja Do 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 Mira 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 Lo hice siempre para ramonear 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 Soy un Ramón Soy soy un Ramón Viva mi tito Ramón Ramón Go Ramón Ramón hazlo Mírame coño Eso dice Mírame coño Ramón El ruedas Ole 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 ¿Qué hace Yankos jugando a Ramón? Ah otra lol que en cine Este tío si que rema eh Yankos si que rema No como la gente que no se suscribe a este canal Con el prime disponible Y 5 millones de euros en el banco Y no se suscriben Y no reman Licencia para ramonear eh ¿Y esta ramoneada? Hostias Vamos Ramón eh Hostias Ramón rema Pinta mal Ramón eh Se va a ramonear a si mismo eh Uy el cigs eh Uy el cigs Dios Uf el escudo Faker troleando a Ramón eh Ya me jodería gente Esto me parece duro de cojones eh Ojo Ooooooooh Que barbaridad de play Siiii Siiii Un K de daño lleva ya eh Es una bestia mecánica eh Mira 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 Jeje Coz Chicos que perdéis la wave eh Que escándalo tío Que escándalo Es un escándalo Que escándalo Es un escándalo 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 Ramón el ruedas Van muy por detrás chicos Van muy por detrás eh Ojo No hombre no Que hace Se la pela Oh my fucking god eh Como se la pela Como se la pela Como se la pela Como se la bufa Ya pero puedes llevar las dos cosas eh Puedes llevar Bami y Maya No hombre no Akali no Faker Ay Dios mío Ay Dios mío Que te ha parado la E Que te ha parado la E Yankos hijo Que te ha parriado la E Hijo Madre del amor hermoso Hijo de mi vida De mi corazón eh No me lo puedo creer eh No me lo puedo creer eh No hombre no No ¿Cómo? Ramus Ojo que vuelve Que vuelve Que vuelve Que vuelve No hombre no La torre Ojo Ojo Dime que tienes la E Tiene la E otra vez Vale 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 No hombre no Ay Dios mío Que se va Joder Pero como no hacen cadena de CC Tío Taunt Joder Que malos son El top laner es el de la academia de Genji Chicos Es el de la academia de Genji El top laner El jazz Con dos S Joder Jodienda criminal eh Que duro es esto eh Madre de Dios ¿Cómo? No hombre no Bueno chicos No ha podido ser el Ramón el ruedas eh No ha podido ser Ramón el ruedas Gente Gancho increíble Tiene que usar la R para atrás Lamentable Lamentable Yankos Vergüenza histórica Pobrecito eh Bueno Este individuo 08 Ojo Ojo Ni de coña 0909 1-9 1-9 Vergonzoso Que vergüenza Que mal está Tiwan Que mal Lo